Tengo que buscar una linda mujer que no me llore mamacita de mi vida Tengo que buscar una linda mujer que no me llore mamacita de mi vida Tengo que buscar una linda mujer que murió mi gallo Tengo que buscar una linda mujer que murió mi gallo Tengo que buscar una linda mujer que murió mi gallo Tengo que buscar una linda mujer que no me llore mamacita de mi vida Tengo que buscar una linda mujer que no me llore mamacita de mi vida Tengo que buscar una linda mujer Tengo que buscar una linda mujer que no me llore mamacita de mi vida Tengo que buscar una linda mujer que murió mi gallo Tengo que buscar una linda mujer que no me llore mamacita de mi vida Tengo que buscar una linda mujer que no me llore mamacita de mi vida Tengo que buscar una linda mujer que no me llore mamacita de mi vida Tengo que buscar una linda mujer que no me llore mamacita de mi vida Tengo que buscar una linda mujer que no me llore mamacita de mi vida Tengo que buscar una linda mujer que no me llore mamacita de mi vida Tengo que buscar una linda mujer que no me llore mamacita de mi vida Gracias por ver el video.